Se perdió todo, se perdió todo. Los residentes de la Ciénaga vivieron horas de angustia la madrugada de este año. Con el escándalo y la intensa humareda, despertaron los vecinos. Pero ya las llamas habían consumido 12 casas. Mientras el fallecido solo fue identificado como el hermano del policía. Esta familia cuando se estaba ahogando el otro día, nosotros lo reportamos que esto es una emergencia. Pero ahora es una emergencia más grande porque se les quemó a todos. Esa antes nada más quedaron con la ropa que tienen encima. Esta señora perdió todos sus ajuares con el siniestro y pide ser desalojada a otro lugar junto a su familia. Yo lo que quiero es que hagan algo con nosotros. Ya nosotros estamos censados por la gracia del Señor. Por favor, por lo menos quedamos con vida porque lo otro es material. Ayúdennos, que nosotros no lo merecemos. Usted me entiende porque ya estamos censados. Aunque está para donde nos lleven, pero saquen de ahí ya. Estas 12 familias que se les quemaron sus casas forman parte de las que fueron censadas para ser reubicadas en el proyecto Domingo Sabio. Que no lo entretenga, que lo desaloje. Porque nosotros no queremos dinero, ni cuarto, ni nada, ni bloco. Nosotros queremos que él entregue esta obra. Aunque el incendio supuestamente lo provocaron las bandas por el control en la zona de la ciénaga, la mayoría de los afectados se rehusaron a denunciar para evitar represalias por los antisociales. Juan Francisco Herrera R.N.N.